Bien, vamos a hablar un poco del paro de mañana. Creo que hay un problema básico que es cierto. Todos los salarios han quedado desactualizados después de la crisis económica, primero cambiaria, después económica que hemos vivido. ¿Por qué? Porque la inflación superó todos los aumentos salariales que hubo. Fíjense ustedes que el gremio de camioneros, que es el gremio que mejor acuerdo salarial consiguió en su paritaria, llegó a un acuerdo salarial del 25% que iba a ir recibiendo en partes, la última parte iba a ser en marzo del 19. A esta altura no sé cuánto habrá recibido, 15, 16, 17, 18%, pero la inflación acumulada en el año ya es del 26%. Es decir que aún el mejor sindicato terminó atrás de la inflación. Este es un problema real que no podemos discutirlo. A partir de ahí sí podemos decir otras cosas. En primer lugar que el paro era mañana, no hoy. Y hoy hubo una manifestación enorme en la que hablaron algunos dirigentes, entre otros Pablo Michelli, dirigente de la CTA, un dirigente que ha estado muchas veces en este programa, que lo invitamos mucho, que la verdad enfrentó mucho al kirchnerismo cuando estaba el kirchnerismo gobernando. Y me extrañó mucho lo que dijo hoy. Dijo que o cambia el modelo o acaba el gobierno. Yo digo, esa es una ruptura del contrato democrático. En boca de un dirigente sindical. Otra vez tenemos a los dirigentes sindicales rompiendo el contrato democrático esencial que debe regir la vida de la sociedad, más allá de las disidencias, de las protestas, de todo eso. Lo otro que pasó es que justo en esos momentos, o un poco después, un grupo de personas que estaban en la manifestación tiraron bombas molotov en una dependencia de la gendarmería y provocaron un pequeño incendio. Es decir, estamos hablando de palabras violentas y de hechos violentos. Y no era el día del paro, el día del paro es mañana, no era hoy. Entonces, digo, ojo con estas cosas porque tienden a desestabilizar, a destituir el sentido de la democracia, más allá de si está Macri o no está Macri. Por otro lado, creo que el paro que tiene esa base cierta de la desactualización de los salarios es inoportuno y es prematuro. Digo que es inoportuno porque el presidente está en estos momentos en Estados Unidos hablando con banqueros, hablando con empresarios por inversiones, hablando con el fondo monetario. Es decir, todos somos argentinos y necesitamos que a este presidente, como a cualquier otro después de una crisis como la que hemos vivido, le vaya bien. Y es prematuro porque recién estamos en los primeros días de estabilización, que no sabemos si va a durar, pero estamos en los primeros días de estabilización del dólar, ojalá eso se traduzca también en menor inflación, y por lo tanto después van a tener que empezar a acomodarse todos los números de la economía, entre otras cosas los salarios. Los salarios no pueden quedar congelados a como estaban antes de la crisis, pero hay que dar un tiempo. Miren, la protesta de mañana es una protesta que la inició Moyano, y cuando uno habla de Moyano ya a esta altura no sabe si son reclamos salariales o es la situación personal de Moyano que está más cerca de estar preso que de estar en libertad, porque tiene varias causas muy comprometidas por corrupción. Al que lo acompaña a la izquierda, esa suma de Moyano y de la izquierda presiona sobre el resto de la CGT, de los otros dos sectores que comandan la CGT, y que la verdad no están muy de acuerdo con estas cosas. Estos son los gordos, que se le llaman los gordos, porque son los gremios más importantes del país, y los independientes. No están muy de acuerdo con este paro, no saben si es prematuro o no es prematuro, pero lo tienen que seguir porque la impronta de Moyano y la izquierda va llevando a que se hagan estas cosas. Entonces yo creo que tenemos que separar lo que es lo objetivo y lo cierto, que es la desactualización de los salarios, y la bronca de mucha gente por la situación en la que está viviendo, de la violencia verbal y en los hechos, como la que se produjo hoy, y también a las organizaciones sociales que protestaron hoy, decirles que por lo menos si querían hacer una protesta, la hicieran mañana, el día de la huelga, no el día anterior. Porque estas organizaciones sociales son las que después van y hablan con la ministra Carolina Stanley, y le sacan miles de millones de pesos en ayuda. Entonces, o están negociando ayudas sociales, o están en la protesta violenta en la calle. Las dos cosas juntas no pueden seguir. Chau, hasta lunes.